Esta alabanza que vamos a oír a continuación es un regalo que yo le hago en estos momentos a nuestro Cardenal, a nuestra eminencia Gregorio Rosa Chávez. Desde el primer momento en el que fue nombrado el Cardenal, pues para mí fue un gozo, una alegría y pues el Señor me la regaló y sin duda pues fue Monseñor Romero el que también estuvo dictando esas palabras las cuales yo le voy a decir a través de esta alabanza. Es un gozo, una alegría la que sentimos en el corazón, su eminencia Cardenal, Gregorio Rosa Chávez, que la gracia del Espíritu Santo y María Reina de la Paz lo acompañan en la misión. Es el deseo, la oración de todo el Salvador. Su eminencia, testimonio claro, no das amor incondicional, no se extiendes tu brazo, no se enseñas a amar con el corazón. Gracias, su eminencia Cardenal, Gregorio Rosa Chávez. Gracias, buen pastor, orgullo bendición para el Salvador. Gracias, testimonio claro, su eminencia Cardenal. Que la gracia del Espíritu Santo y la de Monseñor Romero te acompañan en la misión y todo tu pueblo en oración. Regocijados por la consagración, hoy te cantamos esta bella canción. Gracias, su eminencia Cardenal, Gregorio Rosa Chávez. Gracias, buen pastor, orgullo bendición para el Salvador. Gracias, su eminencia Cardenal, Gregorio Rosa Chávez. Gracias, Bartolio Rosa Chávez.